¡Aaaaaaah! Querida mamá, hoy aprendí una importante lección sobre los amigos. Nunca los trates como si fueran lodo. Por mucho tiempo nos hemos conformado con billeteras vacías y estas hermosas tazas de pie grande. Es hora de trabajar seriamente con el arte de las manualidades. Tengo pocos materiales. ¡Oh! ¡Un misterioso envase con arcilla antiguo! Imagínense las fabulosas creaciones que pueden esculpir con esto. Y con estos fideos sucios. ¡Espagetis! ¡Adoro mi vida, adoro mi vida! ¿Lodo antiguo? ¿Hablas en serio? El arte es un reflejo del artista, no el medio. Sí, el arte. Oigan, ¿acaso saben qué rima con arte? ¡Soy una cara de trasero! Histórico, puede comerse y es funcional. ¡Gobo, gobo! ¡Gobo, gobo! ¡Hice un pájaro carpintero! ¿Tú qué hiciste, McGee? ¡Les presento a mi amigo del lodo, Leighton! ¡Hola! Acabo de llegar de Ciudad del Lodo y por eso tengo los brazos sucios. ¡Qué gracioso! Pero, claro, algunos lodos antiguos son más mágicos que otros. Mezcle el lodo antiguo con aliento humano y cree su propio golem. ¿Gólem? ¡Gólem! Un serviente mágico que obedecerá todas sus órdenes. Precaución, los fabricantes no se hacen responsables si su golem se enamora y desobedece sus órdenes. ¡Oh, qué romántico! ¿Un serviente mágico que obedecerá todas mis órdenes? ¡Genial! ¡Huye, golem! Baila un poco. ¡Fabuloso! Muy bien, ya puedes dejar de bailar. ¡Genial! ¡Cuántas posibilidades! ¡Vamos, Clayton! ¡Otro exitoso día para las artes! Es un gran día para pasear o hacer malabares. ¿Cierto, Clayton? ¡Puedes comértelo todo, amigo! ¡Buen apetito, Clayton! ¡Qué hermoso! Quisiera poder verlo otra vez. ¿Clayton? ¡Qué bello! Pero no será bueno para el resto del planeta. ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Ya basta! Bueno, ¿qué hacemos ahora, chicos? ¿Qué tal kickboxing? ¡Clayton puede hacer rosquillas con relleno de rosquillas y escribir poesía sobre rosquillas? ¿Podemos hacer todo eso después de ejecutar un ataque en helicóptero? ¡Buscando, buscando! ¡Allí está el primer blanco! ¡Víctima número uno! ¡Ah, muy gracioso! ¡Me engañaron, muchacho! ¡Me encanta el olor del suavizante de pantano en las mañanas! ¡Mmm, nada mal! ¡Primero el sol y ahora esto! ¡Voy a despedir a mi meteorólogo! ¡Ajá! ¡Unos niños desprevenidos! ¡Huyan ante el devastador poder de Botzilla! ¡Levil Castillo se derrumbará bajo mis colosales pies! ¡Me está tragando la tierra! ¡El cielo y la tierra pueden estar en mi contra! ¡Pero nadie podrá derribar a Bot Squad! ¡Ajá! ¿Qué fue lo que te hice, cielo? Aquí, debí suponerlo. ¡Oh, relájate, Botonto! Esta ducha es mucho más refrescante que la otra que tenía en mente. ¿Ah, sí? Pues, ¡Buscox barrará el suelo contigo! ¡Prepárate! ¡Llamaré a mi super robot! ¡No, no a mí! ¡A ellos! ¡Tú te lo buscaste! ¡Bola de lodo, Clayton! ¡Mi lodo embellecedor! ¡Una genial broma pesada con la ola más grande del mundo! ¡Misión cumplida! ¡Makie! ¡Fuiste el responsable de esto! En otras condiciones, me quitaría este lodo antes de darte una golpiza, pero no. No puedo hasta que el lodo termine de humectar y exfoliar mi luminosa y sensible piel. ¡Huye, Clayton! Activa el protocolo de hermana mayor para hermanas extremas. ¡Ja, ja, ja! Si crees que ese pastel de lodo andante puede salvarte, no sabes quién es tu hermana mayor. ¡Ja, ja, ja! Así es, señor alto, oscuro y lodoso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oye, no! ¡Maggie! ¡Dile a tu bola de lodo que me suelte! ¡Clayton, ponla en el suelo! ¿Por qué dejaste de obedecerme? ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Maggie, ya sé por qué Clayton dejó de obedecerte! ¡Tu golem está enamorado de Susie! ¡No! ¿Enamorado de mí? ¡Oye, cerebro de lodo! ¡En tus hombros! ¡Ahora! ¿Esto tiene posibilidad? ¡Clayton, líbrate de esos tres mocosos! ¡Con muchos saludos de mi parte! ¡Genial! ¡Un cañón! ¡Oh, desearía haber pensado en eso! ¡A propósito! ¡Corre! ¡Golem, refrescame! ¡Ahora! ¡Cielos! Cada vez que hago un golem, se enamora de mi hermana y trata de hacerme volar por los aires. Pues, yo creo que dejaría de amarla así conociera a Susie tan bien como nosotros. ¡Eres brillante, Cratch! ¡Es hora de que Clayton conozca a la verdadera Susie! ¡Hola, Susie! ¿Cómo te va? Si tratas de recuperar a tu muñeco de lodo, olvídalo. ¡Ahora es mío! ¡Ah, genial! Pero, ¿por qué haces eso con esa hoja? Esa brisa no podría apagar ni una vela. ¡Oh, tienes razón, Bravucon! ¡Más rápido, cara de lodo! ¡Más rápido! ¡Es vergonzoso lo fácil que fue! ¡Eres! ¡Eres un tonto! ¡Dije más rápido, pero no tan rápido! ¡Mira mi cabello! ¡No hagas como una mascota triste! ¡No estoy contenta! ¿Qué piensas hacer? ¡No, suéltame, pozo de lodo andante! ¡Ay, Lessie, Gulem! ¡Está realmente enamorado! ¡Clayton! ¡Suéltame inmediatamente, basurero de lodo! ¡Oh, ya había estado aquí! ¡Wow! ¡Ese Gulem nunca se rinde! ¡Los corazones de lodo laten fuerte! ¡Tienen toda la razón! ¡Prepárense! ¡Ahora verá lo duro que puede ser el amor! ¡Ridículo! ¡No me importa! ¡Ahorrate el dramatismo! ¡Ay, no puedo seguir viendo esto! ¡Abran la manguera! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Mi mascarilla de lodo! ¡Te lo prometo, amigo! ¡Algún día encontrarás a la chica de lodo correcta! ¡Prioridades, tonto! ¡Sujétate, Susy! ¡Yo te salvaré! ¡Claro que no! ¡No lo harás! ¡Esa vez yo la salvaré! ¡Wow! ¡Gracias, robot! ¡Lo siento, Susy! ¡Esta va en descarga eléctrica automática! ¡Ya lo desconecté! ¡Layton! ¡Deshazte del robot mientras salvo a Susy! ¡Mi Gulem volvió a obedecerme! ¡Ese charco de lodo será aplastado por mi robot! ¡Sujétate, Susy! ¡Voy a caer! ¡Te tengo! ¡No! ¡Tal vez no! ¡Te lo diré a mamá! ¡Para que no digas que nunca te doy nada! ¡Para mí no debiste molestarte! ¡Prueba este pastel de lodo! ¡No! ¡Fui derrotado por un pastel! ¡Sup! ¡No! ¡Aquí! ¿Estoy bien? ¡Cleyton! Su cuerpo estaba hecho de lodo, pero tenía un corazón de oro. Por algo me llaman el cupido de los muñecos de lodo. ¡Ah! ¡Aquí ya basta! 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 Gracias.